Los mayas, por el mismo suelo, suelo y el chico, vamos a ver, hay ojos, y se muestra y apriendo mucho menos formando, es el magia, es el mismo que se ve bonito, está tocando, el trance lo dice el sonido, dice el rookie, sonido megaboy, sonido samurái, y hoy te vas, y hoy te vas, y hoy te vas, y si te vas, no regreses, no, sija, regresa, pero lo que te llevaste, y hoy te vas, 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 y hoy te presente, hoy contagia, gracias, presentamos a la de Calpa, mi mazón mayor, toda la familia de Castellano, hoy te vas, se va a ser o no se va a ser la carnita asada, llegaron los bellas de la Unión Americana, don Tremos Colona, porque somos poderosos de la cumbia, la organización mexicana, Scrapy Boy, Marín Luzgado Sensación Latina, para chismas, Orlando, Islas, Romero, DJ, Nato, Mexicín, Juanito Records, Andito Looney, Tony Records, el famoso Livares, Mieguito Braña, colegas de selección, Angelito Pilar, Súbete Pareja, Angelito Pilar Churumbay, Fantastic Music, Smiley, Sam, Ortega, la organización es huevada, en la serie todos que mataron, maquiazo perrón, Luni, hoy con magia, vamos, hoy te vas, regresa mi amor, pero lo que te llevaste, grupo 200 boys, de la cumbia, vamos a bailar esta noche, aislamos hoy, damas y caballeros, dice Mario Mendoza, para la familia Cuadruxo, gracias por la invitación de la familia Cuadruxo, gilipo recorcional, hoy con Mario Mendoza, como la rosa. ¡A la rosa, a la rosa, a la rosa, a la rosa, a la rosa! ¡Más familia! ¿Cómo lo dicen? ¡Una vez! ¡Una vez más! ¡Una vez más a la familia Coruixo! ¡Caí se va a perder! ¡Compres amigos San Francis! ¡Dicen que sí se va a armar la carnita Sara! ¡Para el chino! ¡Esa noche! ¡Toda la familia! ¡Una vez más! ¡Esa noche para el chino! ¡Y a Diana! ¡Y el chiquito! ¡No me lo veo cuando! ¡Dicen para el pequeño límite de Musco Magia! ¡Gracias! ¡Para Chirito y su gran amor! ¡Ari! ¡Toda la familia de Munguía! ¡Para los colombianos de la ropa! ¡De los santos reyes! ¡Toda la familia de Munguía! ¡Ted Juan! ¡Esa noche! ¡Una vez más! ¡Te dis NHS! ¡Para la familia de Munguía! ¡Vamos a hablar! ¡Venganse al cantito! ¡Muchos nos quieren, contro Tim! ¡Venganchan! ¡Vamos a bailar! ¡Para Pachitos Escuadrones Rosa Roca! ¡El Mil Amores! ¡La Familia Ramírez de San Francisco Guapa! ¡Para el Ajil Apachuco Popeye Mariano! ¡Mandotas Pérrimas! ¡El Grosso! ¡Los más vamos para el Mr. Sombra Negra! ¡Y el Mil Amores! ¿Dónde quedó Mr. Sombra? ¿Se la perdió, sí o no? ¡Y el Mil Amores! ¡Agarra parejo el Mil Amores! ¡Los que caigan! ¡Es una constitución de la familia! ¡Astecas! ¡Otra vez para el Diablo! ¡Sungo Mune Zorro! ¡Es el Pequeño Barras!